Ahora queremos iniciar con nuestra cobertura especial festejando a la Virgen de Guadalupe. Tenemos a todos nuestros compañeros y una cobertura en equipo junto a Alfonso Gutiérrez, Anabel Monge y nuestros reporteros Jorge de Santiago y Priscila Ferreira. Primero vamos con ustedes Anabel, Alfonso, muy buenas tardes en vivo del Cerrito. Hola, ¿qué tal Hernán, Zuli? ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en el Cerrito de Tepeyá donde Anabel. Vimos que ya comenzaron los bailes y mucha gente llegando. La fe se siente un año más. Es increíble que ya ha pasado un año, pero este año podemos decir que las cosas están tranquilas. No se siente tanto frío. Un día perfecto para venir a celebrar a la Virgen de Guadalupe aquí en Desplanes, Illinois. Y bueno, no sé si alcanzan a ver a nuestras espaldas. Está el ballet folclórico de Chicago, del sur de la ciudad. Y todos los chicos que nos vinieron aquí con la misión, me tocó hablar con algunos de los invitadores. Y también algunos de los pequeños que están sumamente emocionados, Anabel, decían que están practicando por semanas para este gran día a la Emperatriz de las Américas. Así es, estamos viendo las imágenes de cómo las personas cada año y también este año no es la excepción. Llegan con tanta devoción, con tanta fe, hay promesas, hay problemas en la vida, pero también hay el momento que es hoy para dar gracias de todo lo que ha pasado y de la fortaleza que sienten al venir a este cerrito tan especial. La verdad que sí, año con año nos toca la transmisión, Anabel, y vemos cómo desde chicos y grandes y muchos de los pequeños que nacen aquí vienen con esa también devoción y esas ganas. Es impresionante cómo pues esta fe sigue trasplazando fronteras y generaciones. Así es, y también vamos a continuar esta cobertura en equipo esta tarde con Jorge Santiago, quien ha estado platicando aquí con toda nuestra gente sobre este fervor guadalupano. Adelante, Jorge, te escuchamos. Anabel Alfonso, este lugar, además de ser sagrado, es un lugar bendito, lleno de emoción y lleno de esos feligreses que vienen cargados de fe, listos para llegar frente a la Virgen de Guadalupe, saludarla, agradecerle en alguno de los casos por tanto que les ha dado y en otros casos pedirle que los cuida, los proteja a través de este año y también pedirle por su salud. Justo detrás de mí, como ustedes ya lo habían mencionado, está el mariachi, está la gente, pero déjeme contarle que este lugar, además de ser sagrado y santo, es un lugar con una larga historia y tradición que data hasta 1987, precisamente cuando llegó aquí nuestra Virgen Peregrina, precisamente al santuario del Cerrito del Tepeyac en Desplanes. No fue hasta el 2013 cuando este lugar fue bendecido y declarado canónicamente como un lugar santo. El padre, el reverendo Ezequiel Sánchez me dice que este es un lugar autorizado para cumplir mandas y a través de las próximas ediciones con Iris Berríos, con todos mis otros compañeros van a estar escuchando todas y cada una de esas historias de fe de las personas que han llegado hasta aquí precisamente para celebrar a nuestra morenita. Soy Jorge de Santiago, Anabel, Alfonso, regreso con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Jorge que está del otro lado de aquí del Cerrito de Tepeyac y donde sabemos también que siguen las celebraciones, Anabel, es en un lugar que recientemente abrió en la zona de Indiana. Es que sabemos que ese fervor guadalopano se siente a lo largo del estado, también de la nación. Vamos ahora con Priscila Ferreira, quien viajó hasta allá para traernos las imágenes y el sentir de los creyentes. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Me encuentro en el Santuario de la Pasión de Cristo aquí en St. John, Indiana, que está como a un poquito más de 30 millas al sur de la ciudad de Chicago, donde como ustedes pueden ver a mi espalda se encuentra la Virgen de Guadalupe, donde ya desde ahorita ella tiene flores y rosas que la gente ha venido aquí a dejarle para celebrarla en su día tan especial. Se espera que hoy, a partir de las 7 de la tarde, se le reza el rosario, seguido por un espectáculo de luces con drones y fuegos pirotécnicos. Se espera que este sea un evento familiar en el que se pueda celebrar la fe y el amor que se le tiene a la Virgen Morena. De acuerdo con los organizadores, se espera que este es el segundo año consecutivo en el que se celebra y se espera alrededor de 400 a 500 personas que lleguen hasta aquí. Escuchemos lo que nos comentó Trinidad sobre lo que la motivó a venir hasta aquí. Pues yo nada más vine a conocer a la iglesia porque me la recomendaron, que es muy, muy bonita y la verdad sí está muy bonito todo. Siente uno mucha paz, mucha tranquilidad y más que nada porque es la... Ahora sí que desde niño nos inculcaron en la Virgen de Guadalupe y pues seguimos aquí. De acuerdo con el gerente de este santuario, se espera que esta celebración crezca cada año y que la gente sepa que aquí en el área de Indiana también hay un cerrito donde pueden venir a visitar a la Virgen de Guadalupe. Yo a nuestra edición de las 5 regresaré con un reportaje completo. Es todo por ahora. Desde St. John, Indiana, yo soy Priscila Ferreira. Regreso con ustedes. Priscila, muchas gracias desde Indiana. Y bueno, nosotros seguiremos más adelante aquí desde Des Plaines, San Abel, pero mientras tanto creo que pasamos a los estudios, ¿no? Así es, regresamos con ustedes.